Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Espero que se encuentren muy bien. Yo, como siempre y todos los días, contenta de estar una vez más aquí con ustedes. Y este video, por fin, por fin tuve la oportunidad, el tiempo, la ocasión de hacerlo. Y va a tratar acerca de Bella. Y obviamente este video no puede empezar sin que tengamos a Bella aquí, así que antes, antes de ir por ella y enseñárselas y contarles, pues, más acerca de su crecimiento, de su estancia con nosotros, quiero comenzar diciéndoles que, bueno, Bella es una perrita de raza Yorkshire Terry, o mejor conocida como Yorkie. Bella nació el 19 de septiembre del año 2015, entonces quiere decir que hasta el día de hoy, que estamos en el mes de febrero, Bella tiene... Bella tiene cinco mesecitos de vida y en nuestra casa Bella tiene dos meses y medio. A mí me la entregaron el 4 de diciembre y aquí empieza un poquito la historia de cómo es que Bella llegó a nuestras vidas. Y bueno, mi cumpleaños es el 5 de diciembre. Para esto, pues, yo desde antes quería una mascota. Y me inclinaba mucho por el Yorkshire. La verdad es que ese perro a mí me encantó desde que lo vi en internet, veía imágenes. Y el perrito este me encantaba por el hecho de su apariencia, es tan tierno. Por aquí van a ver una imagen, su pelo tan hermoso. Y me imaginaba peinándola, poniéndole muñitos, vistiéndola. Cuando veo el precio del Yorkie, oh my god, era muy, muy elevado. Así es que fui a algunas tiendas de mascotas y pregunté por los precios. Nunca tenían un Yorkie en exhibición, esa es la realidad. Tenían de muchas otras razas menos un Yorkie. Y me comentaban que, pues, tú puedes hacer el pedido. Y ellos te traen la mascota a la tienda, entonces tú la pagas y te la llevas a tu casita. Pero en esas tiendas el precio del Yorkie más o menos andaba como entre $32,000 a $35,000. Yo sé que es mucho dinero para una mascota y puedes usarla en algunas otras cosas. Y quizá muchos de ustedes me van a decir, Génesis, ¿por qué gastarías tanto dinero en una mascota pudiendo adoptar a muchas? Y a ver, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que es bueno adoptar a las mascotas, que hay perritos de la calle que tú puedes adoptar y que también merecen tener una familia. Y me pasó que cuando algunas personas sabían que quería un Yorkie o cuando ya la tuve, me empezaron a juzgar y a señalar que por qué compré ese perro tan caro que hay muchos allá afuera. Pero a ver, creo que como todo es decisión propia. Todos nosotros tenemos la libertad de decidir lo que queremos. Nadie nos puede obligar a comprar un perro o no comprarlo, adoptar un perro o no adoptarlo. Creo que si tú vas a adoptar una mascota es porque de verdad lo vas a querer. Porque ¿de qué serviría? Y yo creo que hay muchas personas que se mueven por el emocionalismo, el sentimentalismo les gana y adoptan una mascota para que les aplaudan, para que la gente sepa que eres bueno, pero lo tratas mal, no le das de comer, no le das el tiempo que requiere, los cuidados que requiere, no lo llevas a pasear, etc. Entonces, si vas a tener una mascota es porque la vas a amar, porque la vas a cuidar y porque es un miembro más de tu familia y vas a procurar darle lo mejor. Entonces, antes que nada, espero que aquí nadie me juzgue. Si tú vienes a ver este video para criticarme, como otras personas lo han hecho, pues te invito a que mejor lo cierres para que no te molestes, no te incomodes, ni te desgastes diciéndome cositas por ahí. Somos libres de comprar lo que queramos, al costo que queramos, total, lo que nos haga felices. Si a mí me hace feliz un perro que está abandonado por ahí, un perro de la calle, voy, lo recojo y lo tengo en mi casa y lo voy a querer y lo voy a cuidar. Bien, entonces me estaba dando por vencida y en la tienda de mascotas vi una perrita hermosa de la raza shorki. Es una cruza entre, me parece que, yorki y shih tzu. Por aquí les voy a dejar la información precisa. Vi una shorki que, oh my god, me robó el corazón, me la prestaron. Y bueno, es estrategia también de la tienda para que te enamores del perro. Cuando la cargué, en serio, no lloré porque había gente, pero así mis ojos se... Pero me conmoví y, oh, yo la quería. Costaba 24 mil pesos. Dije, no tengo ese dinero. Así que, pues, hay que esperar. No sé, en su momento quizá tenga un perro, el que yo quiero, o un shorki o yorki. No sé, hay que esperar. Me resigné. Así que se llegó el día de mi cumpleaños y, días antes, alguien me dijo, quiero regalarte una mascota, quiero regalarte el yorki. Para esto habíamos visto por Facebook, bella, ya está haciendo travesuras. En Facebook alguien había publicado en una página especial de venta de mascotas, venta y compra de mascotas, habían publicado que tenían en venta perritos yorki. Eran cuatro hembras y cuatro machitos. El único problema es que estaban hasta la Ciudad de México. Y entonces vimos esa info y la persona que les digo de gran y buen corazón me dijo, ve a la Ciudad de México si quieres ir. Aquí está el dinero y compra el yorki. Esperen, voy a apagar la vela de atrás porque me estresa que nos vayamos a incendiar aquí en vivo y en directo. Listo. Y es que como esta plática va para largo, por eso mejor la apagué. Entonces se llega el 4 de diciembre y voy rumbo a la Ciudad de México. Y bueno, pasaron una serie de cosas por ahí con las personas que me iban a entregar a mi perrita. Me habían citado en un lugar y luego dijeron que... ¡Ve ya! Después dijeron que no, que en otro lugar más lejos, yo sin conocer realmente, tenía el riesgo de perderme. Me querían llevar a otro lugar. Al final de cuentas, ellos trajeron a los perritos como habíamos quedado inicialmente. Y sí, venían en una caja, las cuatro hembritas. Yo vi las cuatro. La primera que vi fue una que estaba muy chiquita y tenía su cara afilada. Ustedes saben que los yorkis tienen el pelo negro con un poquito o toquecitos cafés. Y esta perrita que tenía su carita afilada fue la que me llamó la atención, pero la vi muy, muy como triste. No sé si estaba triste o qué le pasaba, pero sus tres hermanitas estaban brincando de la caja porque se querían salir. Y entonces dije, no, esa perrita no me la llevo porque qué tal que se me muere de tristeza o no sé, le pasa algo. Mejor no, mejor elijo una de estas que está toda loquita queriéndose salir de la caja. Así que fue cuando mis ojos se dirigieron a Bella, caracterizada porque tenía o tiene, bueno, en ese entonces tenía su hociquito largo hacia afuera. Y las otras perritas, les comento, una era afiladita y las otras eran chatitas. Pero Bella tenía el hociquito hacia afuera y esa me gustó. La cargué, hicimos el trato y listo. Inmediatamente, como pude, me regresé a la ciudad donde estoy radicando. Y entonces así fue la historia de Bella. Algo muy aventurado, algo que les recomiendo que si ustedes van a ir a otra ciudad por su mascota o por lo que sea, tengan mucha precaución, mucho cuidado, vayan de preferencia acompañados de alguien, pero no vayan solos. Y sean muy concretos a la hora de hablar con la otra parte acerca del punto donde les entregarán la mascota, el producto, lo que sea. Sea muy concreto, si les dicen en algún lugar o si tú les sugieres algún lugar que sea ahí, que no te quieran llevar a otro lado porque realmente causa estrés. Eso puedes perderte o perder tu dinero o te pueden robar, inclusive te puedes regresar hasta sin mascota. Pero gracias a Dios no me pasó eso, así que mucho ojo con ese punto. Elegir el nombre fue difícil, pasaron más o menos como 15 días, 20, casi un mes para poder ponerle un nombre. Muchas personas me sugerían miles y miles de nombres por todos lados, pero yo no me sentía segura, no me sentía a gusto con los nombres. Les cuento que primero tenía en mente ponerle Lolita. También pensé en ponerle Coco, no sé cuál otro por ahí, se me escapa, pero esos dos eran como que los más importantes para mí sobre los que yo iba, Lolita y Coco. Pero de Lolita no le veía nada a mi perra y de Coco pues tampoco. Así que me demoré ese tiempo que les digo para escogerle un nombre. Al final, al final le puse Bella, no me pregunten cómo se me ocurrió el nombre, pero yo creo que de verla me inspiró a que se llamara Bella y Bella nada más. Así que les aconsejo que el nombre que le pongan a sus mascotas sea el que ustedes quieran, el que a ustedes les nazca de su corazón para que se sientan contentos y cómodos. Y sí, se llama Bella y con ustedes, Bella. Ok, está un poco despeinada, pero aquí está mi chiquita. Ay, le encanta morder. Como ustedes se dan cuenta, le gusta morder mucho. Ahorita tiene basura en el pelo porque estuvo en el pasto jugando un buen rato. Esto, recuerden que cuando se las enseñé por primera vez, estaba muy chiquita, estaba totalmente negra. Apenas se le quería asomar en su cabecita el tono gris o plateado, pero estaba totalmente negra y solo tenía café las patitas. Estaba muy chiquita de tamaño, pero miren, hoy está gigante y un poquito pesada. A la edad que tiene Bella está larga, yo creo que ya no va a crecer más, pero todavía la puedo cargar perfectamente en mis brazos y no me cansa. Lo que sí ha cambiado mucho es su pelo, vean nada más cómo es que ya está blanca su cabecita. Bueno, no es blanco, es gris, plateado. Esta parte de su cuello también. Pero mi amor, eso. Y también se están manchando ya sus, le puedo decir cachetitos. Aquí. Su pelo ya está largo y está muy brilloso. Muchas personas me preguntan si le pongo aceite. No le pongo aceite. Lo que pienso que le ha hecho bien a su pelito es el alimento que come, que es croquetas para perros de la marca... ¿Cómo se llaman tus croquetas? Oh, se llaman Proplan, especialmente para mascotitas así chiquitas, ¿verdad? Perritos pequeños, razas pequeñas. Y también lo que le ha hecho creo que bien para que su pelo esté saludable y brilloso es que la peino continuamente. Este es el peinecito que usamos con Bella, ¿sí? Es un peine que lo compré en una tienda que se llama Mascota. Cuando vi el precio me espanté, pero decidí comprarlo. Costó 350 pesos, casi 400. Pero lo bueno de este peine es que sus dientes son giratorios, entonces le lastima menos el pelito. Y trato de peinarla todos los días. A veces no lo hago todos los días, pero me gusta hacerlo. El George Shire es una raza originaria de Inglaterra, caracterizada por su abundante pelaje, como ustedes ven. Y cuando tienen, yo creo que más de un año, año y medio, dos años, estos perritos tienden a tener su manto o su pelo muy largo. Y muchas personas los consideran perros de lujo o perros de exhibición para concurso. De hecho, la Mami de Bella concursó en una expo canina en la Ciudad de México y ganó. La verdad, está hermosa la perrita, se llama Candy. Su papá se llama Mor, pero Mor no concursó. Y ambos son perritos de pedigrí, así que Bella también, pero no tenemos el registro todavía. Y no sé si lo saque. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, sigamos. Los Yorkies son perritos de raza doméstica y ya se va, ahorita regresa, ahorita regresas con ellos, ¿verdad? Son perros domésticos, ideales para personas que viven en departamentos o en casas pequeñas. El Yorkie no va a necesitar un patio o un espacio grande. Ellos son ideales para habitar en lugares pequeños, así que eso me gustó porque aquí en nuestra casa no tenemos un patio grande. Así es que Bella en nuestro hogar se siente muy, muy a gusto. Algo que me encantó de los Yorkies es que no sueltan pelo. Nunca vas a ver tus muebles llenos de pelo, tu coche repleto de pelos o tu cama llena de pelos. Eso a mí me fascinó. La única forma en que pierden pelo es cuando los cepillas porque hay pelo muerto o ya que necesita caerse, pero solamente cuando los cepillas. Y también son perros hipoalergénicos, es decir, si tú padeces alguna alergia y no tienes mascotas o no tienes perros debido a que te causan alergia o el pelo te causa alergia, puedes considerar la opción de un Yorkie porque estos perritos no producen alergias. También se caracterizan por tener sus orejas en forma de B. Ok, lo que han percibido de Bella es que es una perrita muy activa, con demasiada energía, no se cansa, no se le acaba la pila. Son las 2 de la mañana, las 3 y Bella sigue jugando. Tiene muchísima energía, mucha fuerza, además de ser una perra muy tenaz, inteligente. Les cuento que nosotros tenemos una escalera que conecta la sala con la recámara. Entonces Bella aprendió a subir la escalera, pero le daba miedo bajarla, entonces no la bajaba. A las 3 semanas de estar con nosotros nos sorprendió porque empezó a bajar las escaleras y es que están muy empinadas y son de caracol. Entonces ella venció ese miedo a las 3 semanas y las empezó a bajar. A las 4 semanas Bella empezó a ejecutar ejercicios que yo le ponía desde poquito antes, yo creo una semana antes le empecé a enseñar. Y a la tercera semana y media, casi un mes de estar con nosotros, empezó a brincar, a hacer el up, a sentarse, a darme la patita, la otra patita y a acostarse también y a pararse de puntitas para recibir su premio. Puntitas, eso, eso, eso preciosita. Uy chuchuy, uy chuchuy. Así que son perros muy inteligentes, fáciles de adiestrar. Bella es una perra faldera, falduda. Es una perra faldera, le encanta estar detrás de sus amos, especialmente de mí. Anda conmigo para todos lados y me da mucha ternura porque es muy fiel. Si estamos, no sé, en la sala y yo voy al baño, ella quizá está acostadita, durmiendo, pero enseguida me escucha que me levanto, se va atrás de mí al baño y se mete al baño y está sentada viéndome o se queda en la puerta. Vaya, es una perra muy fiel y le encanta estar donde están sus amos. Y otra característica es que les encanta a los Yorkies ser el centro de atención. No sé si se malacostumbran a que todas las personas los ven y les dicen cosas como ¡Ay, qué bonito perro! ¡Ay, mira su pelo! ¡Mira sus orejas! ¡Parece muñequita! ¡Está chula, preciosa! No sé si eso tenga que ver, pero le encanta que la mimen, que la chiquen, que la consientan y algo que pasó muy chistoso es que en una ocasión estábamos en cama y Bella se quería subir a dormir a la cama. Entonces yo le empezaba a enseñar que no durmiera en la cama y empezó a brincar a la cama y la regañé y le dije ¡Bella, no te subas! Entonces se desapareció. La perdí como por 15 minutos. Dije, ¿dónde está Bella? Bajé y estaba debajo de la mesa en la sala a oscuras. Ahí estaba echada, como que se enojó, se indignó, se hizo la ofendida y fui por ella y no quería venir conmigo, me corría. Entonces la cargué y la llevé y la acosté en su camita y bueno, fue algo muy extraño porque son un tanto cuanto resentidos también. Estas orejas que ustedes ven aquí no han estado así siempre. Cuando me la dieron, Bellita tenía pues unas ayudas en sus orejitas, le dieron una ayudita para que las pudiera tener erectas y era que estaban envueltas en cinta. Después de que estuvo en casa, cuando yo creí pertinente se las quité y sí, ¡Vualá! Sus orejas en B, bien paraditas, bonitas, pero pasó el tiempo y se le fueron abajo. Lo que hice fue comprar esta cinta, se llama cinta microporosa y bueno, la venden en cualquier farmacia. Estas se usan para curaciones, me parece, no sé, pero viene así, es en color piel, color carne o rosadita y esta no lastima, es muy buena para eso. Con esta me ayudé y muchas veces, yo creo que hasta hoy, le he hecho ese remedio como cuatro veces y me he percatado que cada vez que veas que las orejas se le bajan, inmediatamente tienes que ponerle cinta microporosa. ¿Cómo? Tomas su orejita, no se la aplastas, solamente le das la forma, haz de cuenta que esta es su oreja y está caída, la levantas y le das esta forma redondita, pero no apretada, no, solo de forma natural y le pones la cinta alrededor, desde el nacimiento y en esta parte debe caber tu dedo, debes tener un hueco aquí en su oreja, esta es su oreja, la pones así redondita y aquí que tenga espacio, me explico que no esté completamente apretada, no, esto no, tiene que estar un huequito aquí. La rodeas de cinta y le dejas ahí, no sé, algunos días, cinco días, una semana y vas a ver que después de eso, al quitárselas, vuelve a tener sus orejas paradas. Si se le vuelven a caer, repite el procedimiento hasta que no se le caigan nunca, aunque hay muchos perros que después de los cuatro o cinco meses si ya no se le pararon las orejas, posiblemente no se le paren nunca. También para que sus orejas no se les bajen, es importante que estén muy bien rasuradas. Las orejitas del Yorkie deben estar casi peloncitas, porque el mínimo peso en sus orejas hace que se les bajen, así que bien rapaditas por fuera y por dentro también con mucho cuidado, desde su nacimiento, no nada más le cortes el piquito, no, todo, hasta esta parte de aquí hay que cortársela muy bien. Y ese ruido que escuchan es bellita que está jugando con uno de sus peluchitos y bueno, los miedos que sentía antes de tenerla y cuando recién llegó a casa, uno de ellos era el primero y obviamente el que me detuvo mucho tiempo en tener una mascota es el hecho de perderla, porque tú sabes que cuando tu mascota se muere o le pasa algo, te parte el corazón porque se convierte en un miembro más de tu familia, entonces ese miedo me detuvo muchas veces a querer tener un perro y me cegué, me cerré y dije, no perritos, ya más. Pero dije, bueno, al final de cuentas tiene que pasar, tristemente tiene que pasar, pero es más importante lo que me va a dar ella, lo que me va a hacer sentir y lo que yo voy a dar por ella también. Dicen por ahí que hasta que no hayas amado a una mascota, una parte de ti, de tu corazón quedará dormida y yo creo que es cierto, estos perritos, cualquiera que sea la raza o la mascota que tengas, estos perritos te dan mucho amor y tú les puedes dar mucho amor y llenan tu corazoncito también. Ya ven cómo es de loca, también es muy loca. Ya cuando la tuve conmigo, uno de los miedos que sentía era dejarla sola. Dejarla sola para mí era, ay, no sé, me llenaba de incertidumbre, tristeza y de todo, porque no sabía cómo iba a reaccionar, qué iba a hacer, si se iba a poner triste, como estaba en el proceso de adaptarse a la casa, híjole, si me causaba conflicto, procuraba no dejarla tanto tiempo sola, pero ya cuando estás segura de que está conociendo tu casa, que ya se adaptó, que ya conoce dónde está su comida, dónde se puede acostar, bueno, estás mucho, mucho más tranquila. Otro de mis miedos era, y bueno, a veces lo sigue siendo, el hecho de que ella es muy loquita, muy activa, muy aventada, ¿verdad? Es muy hiperactiva. Y me daba miedo que se cayera o se aventara de algún lado, y de hecho, pasaron alguna serie de accidentes. Otro miedo fue que en una ocasión llegamos a la casa, fuimos a caminar, ella tenía como un mes, como un mes y medio, fuimos a caminar, precisamente a comprarle ropita y unas cosas, y regresando, ella llegó a acostarse, de hecho, en el camino, como le compré una cangurera, se venía durmiendo, se me hizo muy extraño, y yo pensé, bueno, a lo mejor está tan chiquita, algo le hizo daño, pero si ya tiene todas sus vacunas, ¿qué habrá pasado? Entonces llegamos a casa, y ni bien llegó, así, la puse en el piso, y como la puse, así se durmió. Y yo la movía, y ella no se movía, y estaba totalmente quieta, cosa rara en ella, y entonces eso me dio miedo, me causó miedo porque dije, ¿qué le pasó? Algo le habrá hecho daño, pero después, siendo consciente, me di cuenta que caminamos mucho, y la llevé caminando como ocho cuadras, y a un paso rápido, y ella iba rápido corriendo, entonces me dijeron, bueno, es que está muy chiquita, eso la cansó. Y sí, me fui al gimnasio con miedo, porque dije, ¿cómo es que la voy a dejar sola? ¿Qué tal que le pasa algo? ¿O le sucedió algo? Pero me fui al gimnasio, y regresando, ella estaba bien, se recuperó, y me di cuenta que estaba muy, muy cansada. Bueno, hablando de los accidentes, le han sucedido muchas cosas a Bellita, yo digo que es La Renacida, si vieron esa película, está muy buena, se las recomiendo. Bueno, yo digo que esta perrita es La Renacida, porque ha nacido muchas veces, le han pasado muchas cosas, ven como es de chiflada. Y el primer accidente fue a los dos meses, estaba muy chiquita, dos meses me parece. Más o menos tenía como dos meses y medio, tres meses, y se cayó de una distancia aproximada a dos metros y medio. Nuestro jardín está arriba de una cueva, yo sé que van a decir cueva, sí, tenemos una cueva en casa, después en algún momento se las enseñaré, pero nuestro pequeño jardín está arriba de esa cueva, y obviamente del jardín hacia abajo es una distancia considerable, dos metros y medio, y ella estaba ahí, yo estaba en mi cuartito, en este cuartito, y en este cuarto tengo la vista hacia el jardín, entonces yo estaba pidiendo que ahí estaba Bella, pero bueno, realmente no pensé que se fuera a caer, muchas veces ya había jugado ahí, hasta que de repente escuché un golpe y empezó a llorar. Y lo primero que pensé fue, alguien le pegó, alguien le aventó una piedra, porque se oyó un golpe fuerte, y como a veces anda un gatito por ahí de los vecinos, pensé, a lo mejor el gato la arañó, pero entonces me asomó y estaba mi bellita tirada, lloraba mucho y se retorcía y me asusté, dije, ¿qué le pasó? Y voy y la cargo, entonces empieza a llorar y dije, se cayó, o sea, no hubo de otra, se cayó, y entonces la revisé, le revisamos sus patitas, que no tuviera alguna, pues dolor o fractura o qué sé yo, y con cuidado le estuvimos ahí hasta que dejó de llorar. Y sí, nos percatamos de todo lo que había alrededor del jardín, no fue el gato, no le pegaron, se cayó. Bella se cayó, me asusté mucho, de verdad lloré, porque dije, ¿qué le puede pasar si se cayó de tan alto? Si yo me caigo de esa distancia, me lastimo, y estaba asustada. Pensé en llevarla al veterinario, pero dije, voy a esperar un rato a ver cómo reacciona, y empezó a jugar, pasaron como 10 minutos, dejó de llorar y comenzó a jugar. Me tranquilicé, pero no del todo, créanme que yo estaba muy nerviosa, bastante nerviosa. No sé si esto sientan las mamás con sus hijos, pero yo sentí algo horrible al verla así. Y después de que empezó a jugar, empezó a temblar. Ella temblaba, yo la cargaba y temblaba, y me daba mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho miedo, hasta que después fuimos a casa de mi suegra, y mi suegra tiene un perrito, un chihuahua, y vio al chihuahua y empezó a jugar con él, y se le pasó. Yo creo que era de miedo, temblaba de miedo, no sé, pero yo seguía, seguía impotente y seguía muy, muy mal, de pensar que se cayó y que le fuera a pasar algo. Mi suegra es terapeuta, la empezó a revisar, y gracias a Dios no le pasó nada a Bella, pero sí nos dio un gran susto. Para esto hicimos algunas remodelaciones en el jardín, para que ella no se pudiera caer, y bueno, ya está más seguro el jardín. Pero les cuento que es una pilla, porque después de que se cayó, llegando a la casa, se subió al jardín, y otra vez estaba asomando de la orillita del jardín hacia abajo. Y comprobamos que eso fue lo que pasó. Seguramente en su curia se asomó, o se acostó, porque una vez también la caché, acostada así, estaba así, mirando hacia abajo. ¿Qué hacía acostada? Mirando hacia abajo. Posiblemente eso pasó, y se descuidó, se resbaló y se cayó. Pero bueno, ese es el primer accidente de Bella. El segundo, lo puedo llamar accidente, también me asustó mucho, es que fuimos a visitar a una familia, unos familiares, y tienen muchos perros, pero son de esos perros que a veces llegan a la casa, quién sabe de dónde, y se quedan ahí. Y cuando vieron a Bella, le empezaron a ladrar y le tenían mala vibra. Yo lo sospeché, pero cuidé a Bella para que no le hicieran nada. Hasta que de repente, no sé qué pasó, Bella se salió de la casa, y a lo lejos oí una ladradera y lloradera de perros, y dije, Bella, salí corriendo, sí, la estaban atracando, había mucho polvo, y dije, mi perrita, y entonces mi suegra estaba con nosotros, la tomó, gracias a Dios no le pasó nada, porque Bella se revolcaba como loca, pero sí, esas eran cuatro perras contra mi bellita, cuatro perras grandes. Y de verdad, eso también me asustó mucho. Otro accidente que pasó fue hace poquito, compré una rasuradora para cortarle el pelito de sus orejas, porque se le caían mucho las orejas a Bella, las tenía paradas y días después se le bajaban. Me dijeron que es por el exceso de pelo, eso les voy a comentar en un momento más. Compré una rasuradora y estaba cortándole su pelito, todo bien, y me descuidé, no sé qué pasó, se movió, le corté en la orillita de su oreja y empezó a sangrar, y me asusté mucho, y le limpié, no le puse alcohol, porque creí que le iba a arder, pero le limpié con agüita, hasta que se le curó solito, pero sí, me sentí mal por haberla cortado y lastimado, así que mucho cuidado con eso. ¡Otro accidente! Y el último que les voy a contar, creo que han sido todos, y espero que no haya más, es que hace poquito me di cuenta que en su colita, en su anito, tenía un popó, tenía así un redondito, muy durito, y estaba tapadita, no sé qué pasaba, que estaba una parte dentro de su ano y otra de fuera, me asustó mucho porque yo veía que no hacía popó, y entonces lo que hice fue, con agua calientita, obviamente antes de esto yo quería quitárselo, pero ella lloraba y no podía, y no sabía qué hacer, pero con agua caliente, tibia, no caliente, tibia, le empecé a lavar, me puse un guante y le ponía agüita, y le lavaba, y le lavaba, hasta que al fin se aflojó la situación, y pues quedó despejada la zona. Después de eso lo que hice fue cortarle alrededor, porque es importante tener su zona de evacuación muy limpia, muy despejada, porque como tiene mucho pelito, pues el popó se les queda pegado en sus pelos, entonces para evitar que se tapen hay que cortarle y rasurarle algo. El tiempo que Bella lleva conmigo, créanme, ha sido poco, pero mucho a la vez, y en todo este tiempo la he bañado una sola vez, porque aparte ha hecho frío y siento que no es el momento, además mi Bella no huele feo, estos perros no despiden olor desagradable, créanme, no huele feo, no está sucia, no suelta pelo, así que no veo la necesidad de bañarla, aunque ni bien salga el solecito por ahí, corro a bañarla. Tiene un shampoo especial para ella, es un shampoo para perros, me gusta porque trae incluido el acondicionador y además tiene algo que causa que si tu perrito por alguna razón trae una garrapata, alguna pulga o esos bichos raros, se mueren cuando tú la bañas y la protege por un breve tiempo, así que es muy bueno. Ni bien me entregaron a Bella, en serio, llegué a la ciudad donde estoy radicando, llegué en la noche y pasando por una esquina vi una veterinaria, ni bien llegué, fue lo primero que hice, llevarla a la veterinaria, ahí me dieron este carnet de mi bellita, donde controlamos pues las vacunas que ella tiene y su programa de desparasitación. La primera vacuna, miren aquí están todas sus vacunas, no entiendo mucho de vacunas pero le inyectaron para prevenir el moquillo, lo del parvovirus, esas cosas y le dieron sus pastillitas para desparasitarla. Son caras, es caro tener una mascota, tienes que invertir en ellos, las vacunas, no recuerdo el precio pero pues sí, sí son considerables, las pastillitas para desparasitar no tanto pero las vacunas sí y pues hay que ponerle vacunas, ejemplo la primera fue el 4 de diciembre, el día que llegamos, la segunda fue el 24 de diciembre, o sea 15 días después y la tercera fue el 4 de enero, ahorita le toca creo que hasta dentro de 6 meses y pues sí te inviertes algo de dinero, sí gastas un poquito pero vale la pena tenerlos sanos y cuidarlos, así que ni bien tengas una mascota, llévalos porque es mejor invertir dinerito en ellos y que después, o que después fallezcan y te partan el corazón y no queremos eso. Bueno, hasta aquí el video de hoy, el video prometido de la info sobre mi bellita, si tú tienes una mascota espero que esta información te sirva de alguna forma y que cuides mucho a tu mascota si ya la tienes o si la vas a tener apenas, que elijas de manera correcta y sobre todo lo que tu corazoncito diga, tú vas a sentir cuando vayas a decidir, vas a sentir que esa mascotita, que ese gatito, ese perrito o lo que sea es el que debe estar contigo. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Voy por Bella para que se despida. Mi bellita dice que si tienen alguna duda, pregunta o quisieran algún otro video con ella especial, pues por ahí me lo dejen saber en los comentarios, ¿verdad? Y está muy contenta de compartir parte de su vida con todos ustedes, ¿ya vieron su muñito bien coqueto? ¡Bye!